Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a saber cómo se arma un terrario para iguano. Bueno amigos, nuestros amigos de todos para las mascotas nos hicieron una cordial invitación para poder asistir a una pequeña demostración de cómo armar un terrario para una iguana o un camaleón. La verdad creo que puede ser un gran video, mucha gente son fanes de estos tipos de reptiles. Y creo que les puede servir demasiado conocer los tips básicos para poder armar un terrario para una iguana. Pero en esta ocasión, como es normal, no me encuentro solo, me encuentro con el buen Eric. ¿Qué pasó mi querido Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi buen Eric? Bien, bien, bien. ¿Y si es? Aguas, 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 que me sacan los triboles. Y este, va a haber una demostración de cómo hacer un terrario para una iguana o un camaleón. Y creo que va a ser interesante porque, digo, para mí es interesante porque yo sé cómo se arma un acuario. Sí. Pero no sé cómo se arma un terrario, estaría chido, ¿no? Porque a mí sí me gustan los camaleones, por ejemplo. Claro que sí. ¿No? Así es, además que las iguanas y los camaleones son uno de los reptiles más populares dentro del hobby de los reptiles. Así es. Y creo que a mucha gente le va a interesar este video porque no muchos tenemos los conocimientos de saber cómo hacer un terrario. Así es, así es. Entonces, creemos que nada más es poner como tronquitos, agüita y eso, lo normal. Pero no sabemos qué condiciones de temperatura, humedad o si necesitan algo más. Así es. O no sé. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Perfecto. Así que no se lo pierdan, amigos. Nos vemos en un instante. Pero bueno, pues ya llegamos aquí al local donde se va a llevar a cabo la plática. Sí. Oh, la verdad es que es una gran tienda. Y vamos a pasar. A ver, ¿qué tal está, no? Vamos a pasar, pero me acuerdo de utilizar el camete y que nos regalen un poquito de gel. Y nos tomen la temperatura todos los protocolos de seguridad. ¿Listo? Perfecto, ahora sí, mi buen Eric, ¿te toca? Ay, muchas gracias. Pero vamos entrando. Uy, ya sabés que tienen un buen surtido, mira. Este es tan de puro Prodac, ¿qué tal? No, el Prodac, la verdad, mira, yo te voy a decir una cosa y yo no lo conocía. Ajá. Y no le tenía mucha fe, pero la verdad es que me ha dado unos resultados increíbles. Mira, chulada, ¿eh? Chulada. Vamos a ir por acá, mi buen Eric. Pásale, pásale al abarrido. Mira. Un poquito, cadenas. O sea, está bien surtido esta tienda, ¿eh? Y no solo para acuario. O sea, tienen... Para perros, mira. Correas. Para todo tipo de mascota, ¿eh? Sí, sí, mira. Y esta parte de aquí, pues, es para los reptiles. Mira. Placas térmicas, mira, comida para... Si tienes urones. Aquí está el alimento para los urones. Croquetas especiales para los urones. Es correcto. Para que no le andes dando whiskas. Porque yo conozco a personas que les dan whiskas, ¿eh? Sí, mira. Mira. Alimento para esos. Para mini ping. Para mini ping, era de nuestros amigos de Exotics. ¿Qué tal? Y la placas térmicas. Estas placas térmicas ya vienen con su regulador incluido, que la verdad es muy genial si es que tú no tienes termostato y así ya puedes tú controlar las temperaturas fidales para tu reptil, mira. Claro, claro. Mira sus tratos para otro tipo de musgos. Musgos. Mira, este... Bebederos por boteo. ¿Qué tal? Estos. Estos son los que nos van a mostrar cómo los lleva a cabo para los terrarios, mi boneri. ¿Cómo ves? Muy bien. Muy, muy bien. Pues vamos a esperarlo un instante en lo que empiece este show, ¿no? Y fíjate que a pesar de ser artificial, estos musgos, estas plantas tienen una tonelidad muy natural. Sí, pareciera casi exactamente a la de la naturaleza, ¿no? ¿Qué boneri? Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a esperar a que empiece este evento, ¿no? Sí. Vamos a ver. Hola, buenos días. Gracias por asistir. Vamos a hacer un taller de cómo instalar un terrario. para una iguana. Y si nos da el tiempo, vamos a hablar sobre las lianas, cómo hacer una liana. Y pues en esta ocasión nos acompaña Gaby. Mario, muchas gracias por venir. Y a todos ustedes, gracias por asistir. Muchas gracias. Hola, chicas. Bienvenidos a Todo para Mascotas y más. En esta ocasión vamos a hablar sobre las iguanas. Vamos a empezar hablando sobre las iguanas. La iguana actualmente es de los reptiles más comerciales que encontramos. Ideal tanto para chicos como para grandes, siempre y cuando tengamos una buena asesoría. En este caso vamos a hablar de cómo instalar un hábitat para poderla tener en las mejores condiciones. Es importante saber que las iguanas llegan a vivir entre 15 y pueden llegar a vivir hasta 20 años. Entonces es una mascota que si la vamos a adquirir necesitamos contemplar ese tiempo de vida que la vamos a tener. También es importante saber que llegan a crecer hasta metro y medio, incluyendo la cola. Entonces, si vamos a adquirirla, que normalmente es de manera juvenil, de manera legal, necesitamos tener dónde colocarla y darle la mejor condición de vida. En este caso vamos a usar sustrato que es fibra de coco, podemos usar fibra de coco mixta, podemos usar picmos para mantener un poco la humedad. Lo que vamos a hacer es colocar una capa de dos dedos aproximadamente en la parte plana de nuestro terrario. Podemos usar un atomizador para generar un poco de humedad o en el caso de que tengamos un terrario de cristal, usamos una placa térmica. La placa térmica tiene que ser aproximadamente del 30 al 50% del tamaño de nuestro terrario a lo largo. Y para generar humedad vamos a ponerles un bebedero encima de nuestra placa térmica. Obviamente debe estar por fuera del terrario, ya sea que lo tenemos sobre un sustrato o sobre una placa de pasto para que no generemos quemaduras en nuestra mascota. Otra cosa importante, aparte de la placa térmica, ellos ocupan un calor extra en la noche aproximadamente, los tendríamos que tener entre 24 y 28 grados centígrados. Entonces, lo ideal sería usar un poco de infrarrojo, en este caso tenemos la marca Exeterra, y lo ideal es que esté a 30 centímetros de nuestro terrario. La razón importante por la que tenemos que dejar que nuestra aiguana tome sol, o en todo caso tenemos que usar un poco de espectro UVB. Este nos va a ayudar para que la iguana pueda absorber todo el calcio y los nutrientes de forma adecuada de los alimentos que le estamos proporcionando. Y importante, pues las iguanas son arborícolas, entonces necesitamos poner lianas, trancos de forma artificial, sería lo más ideal para evitar problemas de hongos o musgo o cosas que puedan tallar de repente el ambiente de ellos o nuestro ambiente. Y en este caso tenemos este tipo de escondites, este tipo de escondites, y esto sería como que lo más ideal y más recreativo para poderle dar una vida digna a nuestra mascota, en este caso una iguana. Ok mi buen Eric, ya escuchamos la plática hablando de plazgos, de todo lo que necesitamos para hacer un terrario, para un humano, un terrario, un camaleón. Pero me gustaría hablar directamente con la expositora y que nos diera una exposición más personal, para que ustedes puedan entender a lo mejor cómo es mi buen Eric. Sí, sí, y que al final del día aclare algún tipo de dudas, porque lo que nos comentó ahorita realmente son datos técnicos. A lo mejor cualquiera puede hacer una cajita de madera y ahí me dice, bueno, pero no, hay que saber mucho más, ¿no? Y que mejor que ella nos diga por qué sí, por qué no. Sí. Bueno, pues nos encontramos aquí con nuestra amiga Gaby, ¿cómo estás Gaby? Hola, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de los reptiles? Aproximadamente nueve años. ¡Nueve años, mi buen Eric! ¿Cómo ves nueve años? Es una trayectoria respetable, ¿no? No, hombre, yo llevo como un año con serpientes y ya me siento acá el experto, ¿cómo ves? Es que... Ok, nos estabas comentando todo lo que necesitamos saber para tener una iguana en óptimas condiciones. Ajá. Y queremos, bueno, yo quiero saber, de antemano, ya lo explicaste, pero para que nuestros amigos lo entiendan mejor. Me comentabas que una iguana necesita tener tres veces el terrario. A ver, ¿cómo está? A ver, explícame más este show. Ok, este, digamos que nuestra iguana comercial que adquirimos es chiquita. Ajá, pequeña. Aproximadamente medirá unos 30 a 45 centímetros. Ocupamos tres veces la longitud de nuestra mascota para poderla tener sin estrés. ¿Tres veces la longitud de nuestra mascota? Exactamente. Ok, o sea, ¿qué este terrario podría ser para una iguana juvenil? Sí, una iguana juvenil. Pequeña, de que hay unos 40 centímetros, por lo menos. Exactamente. Mira, amigos, para que se den una idea, la verdad es que, mira, Eric, toca esto que está aquí. Sí pareciera una aliena totalmente de la naturaleza, ¿eh? Le da un toque muy natural. Sí, sí, sí. O sea, realmente sí parece un conjunto de ramas, ¿no? Sí, está genial, mira. Entonces, este está ideal para una juvenil de 40 centímetros. Ya hablando de una adulta, más o menos, ¿cuánto debería de vendir el terrario para poder tener una iguana ya adulta? Pues, aproximadamente, puede ser de tres metros. ¿Tres metros? Por uno y medio, por dos de alto. Son realmente muy grandes y sí hay personas que llegan a comprometerse de esa forma para poder tener ese tipo de hábitats. Hay ocasiones en que los propietarios deciden amputar la cola de la iguana cuando ya llega a ser muy, muy grande porque el peso también es considerable. Para poderlos tener, este, en su hogar porque de eso, de eso, de hacer frutilla a veces se complica. Pero, este, lo ideal sí es que sea de tamaño muy, muy grande. Ojo, mire, a todas las personas que quieran tener alguna iguana de mascota, tienen que considerar el tamaño del terrario que deben tener. ¿Tres metros por dos metros de alto? Sí, por uno y medio, por lo menos. No manches, o sea, sí es un gran tamaño. Es tu recámara, güey. No manches, sí. Además que, ¿cuánto tiempo llega a vivir un iguana? De 15 años, hay iguanas que llegan a vivir hasta 20 años. No manches, cabrón. Entonces, es considerable. Mira, y, perdón, y este, no solo en las iguanas. Sí. En todos los animales que tú compras, siempre debes de considerar cuánto va a crecer, cuáles son sus necesidades, y si la vas a poder tener a futuro. Y si no, ¿qué vas a hacer con ella? Pues sí, exactamente. Porque si no le vas a dar las mínimas condiciones de vida bien, pues a lo mejor no es para ti exactamente. Deberías de buscar algo adecuado para ti. Así es. Ok, ya nos hablaste del hábitat. Ahora, vemos que este terrario es de Maya, y estabas comentando que es para poder azorear la iguana, ¿no? Azorearla. Sí, así es. Este, si yo lo tuviera en el interior, ¿qué necesitaría yo para poder tenerla en óptimas condiciones? Sencillidad de tener la luz solar. Ok, en este caso ocuparíamos una fuente de calor. Ok. Hay que recordar que la fuente de calor debe de ser del 30 al 50% del tamaño total de nuestro terrario. Ok. En este caso ocupamos un foco, que es un foco de luz infrarroja, que es un foco de calor. A ver, por favor, mi buen Eric. Es un foco infrarroja. No, hombre, perfecto. A ver, ábrelo, queremos verlo. Vamos a ver. Que lo conozcan. Sí, podemos abrirlo, ¿verdad? Sí, vamos a abrirlo. Ya estamos aquí. Esa es la rica, que tú. Y me vas a decir, no, tú lo abriste, güey. Tú lo abriste, tú lo pagas, perro. A ver, vamos a ver. Para que la gente conozca cómo es un foco, este... Infrarroja. Infrarroja, miren. Obviamente cabe resaltar que no es un foco pintado. No, 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 no. O sea, es un foco específicamente diseñado para estas necesidades de la mascota, ¿no? Nuestros amigos de Exoterra, ¿qué tal? Me comentabas que estos son ideales para las iguanas, ¿por qué? Las iguanas no perciben el color rojo. Entonces, para que ellas puedan dormir, es ideal. Perfecto. No afecta su ciclo de sueño, mi buen Eri. ¿Cómo es? No, muy bien. Solo perciben el calor que emite. El calor que emite, exactamente. Y los rayos, ¿no? Esto es únicamente para fuente de calor. Fuente de calor. Fuente de calor. En caso de que no podamos sacarla al sol, porque en este caso es ciudad, muchos tenemos otro tipo de rutina y en esta temporada, pues es difícil. Este, ocuparíamos en todo el caso un foco de luz ultravioleta, UVB. A ver. Este emite los rayos, los que emite el sol para poder nutrir a la iguana, ¿no? Este tipo de foco no emite calor únicamente de los rayos UV. Ah, mira, Eri. En este caso, esto nos va a permitir que ellas puedan absorber el calcio del alimento que le estamos proporcionando. Ok. Entonces, es... Parecería normal, pero aquí estamos viendo que dice UVB 100. UVB 100. Exactamente. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien. Tienen que tener en cuenta siempre las especificaciones de los productos que compran para las mascotas que tienen mis buenos amigos. Bueno... Sí, no es catimar gastos, porque como mencionó, me ha tocado ver que las personas, en vez de comprarle su foco infrarojo, agarran un foco y lo pintan de rojo realmente. Entonces, ¿qué pasa cuando el foco se pinta? Se empieza a descarapelar la pintura y esa pintura llega al alimento, llega a respirarlo, llega al agua, se contamina y la mascota muere en pocos días. Entonces, no es la idea. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la alimentación. A ver, a ver, a ver. Espérate. Si hay algo que me llamó mucho a la noche. A ver, coméntanos mejor, Erick. No sé. Perdón. Yo ahorita hago un video. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Mira, acabo de ver este foco. Ah, ok, ok. Y dice Night Head Clamp. O sea, dos de noche. Dos de noche. Pero, ¿qué función tiene en una iguana un foco como este? O en un camaleón. Ok, en este caso lo podemos ocupar para un camaleón. Un camaleón. Son una fuente de calor, pero con una tonalidad azul. O sea, realmente el único que sí varía, aparte del espectro, pues es el color, ¿no? Ok. Entonces, este sería ideal para otro tipo de reptiles. Ah, ok. Para su uso. Y justamente eso, para darles una zona oscura. Ok. Por ejemplo, en el caso de los... ¿Gecos? Los gecos. Ajá. Este, ocupan, bueno, en general todos los animales ocupan una zona fría, una zona caliente. Y un escondite. Sí. Entonces, este tipo de focos también les ayuda a no sentirse tan estresados por todo el tiempo tener luz. Entonces, eso es lo que nos ayudaría. Esto es, vamos a llamarlo que es un tipo de luz negra. Eh, sí. Mira, quiero, quiero ver si se ve. A ver, a ver. Sí se ve. La, 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 la tonalidad del, 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 de la tintada del vidrio. Ajá. A ver, el translúcido, si se alcanza a crecer. Es apenas perceptible. Sí, no, está negro. Realmente. Realmente, buen Eric. Realmente. No, todos los han desagaciado. No, sigue, por favor. Ok. Bueno, estamos viendo aquí estos, este, estos aditamentos que vienen siendo medidores. A ver, explícanos cómo está este hecho de estos, este, medidores. Eh, ok. Eh, tenemos que, eh, el hidrómetro sirve para medir la humedad. Ok. Que es el que tenemos acá atrás. Ok. También hay electrónicos que tienen ambos juntos. Sí. Pero en este caso estos son, este, sirven perfectamente. O sea, este es hidrómetro y este es termómetro. Ok. Entonces, aquí vamos a poder ver la cantidad de humedad que tenemos. Que en el caso de, este, la iguana. ¿La iguana no requiere tanta humedad? Eh, este, sí. ¿Sí? Eh, por ser de climas tropicales. Este, tenemos que son entre el 50 y 70% de humedad. Ok. Y en el caso de los camaleones, por ejemplo, son entre el 50 y el 80% de humedad. Ok, perfecto. Importante que tengan ambos parámetros. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar no solamente a que se alimente correctamente, que tengan la energía para alimentarse, sino que también para que puedan hacer una muda correcta. Ya que una muda retenida afecta la salud del animal a un grado bastante, que les afecta mucho. Coméntanos de los alimentos que tienes por aquí. Este terrario es básicamente que para un gecko. Eh, eh, el, los accesorios que tienen ahorita están diseñados para un gecko. Ah, ok. Pero, este, cambiándolo, poniéndole lianas, ramas, este, hojas artificiales, lo podemos usar perfectamente para un camaleón. Para un camaleón. Como nos lo venden en estado juvenil, aproximadamente 5 o 10 centímetros, lo podemos tener sin problemas. Ok, pero mi amigo, la verdad es que está muy bien el diseño, con sus puertitas, para poder conservar un poco de humedad. Tiene su lámpara y su, su fondo rocosa. Pero, al final, ahora sí, coméntanos sobre la alimentación de nuestros, nuestras iguanas y sobre los camaleones. Ok, este, bueno, de manera comercial se van a dejar muchas marcas, muchos tipos de alimento pelletizado para iguanas. A ver, vamos a ver este, miren. Y bueno, yo no sabía que las iguanas podían comer pellets. La verdad es que no tenía yo ese conocimiento, pero miren qué tal. No, yo tampoco sabía que yo podía comer, no saben tan mal, güey. No, de verdad yo, yo había jurado que, este, le daban, este, frutas y verduras a las iguanas. Nunca imaginé que pellets. Pero, a ver, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿No te molesta? No me molesta para nada. Este, ¿qué tan, qué tan factible es que una iguana o una tortuga o un reptil se adapte a comer este alimento? Eh, ah. Porque, digo, perdón, porque todos, todos generalmente tenemos la idea de que si tengo una iguana le tengo que dar alimento fresco, verduras o, pero existe esta opción, ¿qué tan, qué probabilidades hay de que lo acepte o cómo se le tiene que empezar a dar este alimento fresco? Ok, eh, hay que tomar en cuenta que todos los animales que vamos a adquirir, eh, son de una, eh, vienen de un criadero y ya se adaptaron a un cautiverio previo a nuestra adquisición. En este caso, eh, este tipo de alimentos, eh, tienen buen olor y buen sabor, entonces, eh, es muy fácil que se lleguen a adaptar a este tipo de alimentos y más cuando adquirimos de forma juvenil, eh, nuestra tortuga, nuestra iguana, este, nuestro animal que requiere este tipo de alimentación. Eh, ya son alimentos específicos que tienen los nutrientes, los aportes que necesita la iguana para una dieta. Eh, ojo, esto se debe de complementar con frutas y verduras en el caso de las iguanas. Si bien es una dieta que sí se la podríamos dar por un tiempo prolongado, lo ideal también es que de forma natural le podamos proporcionar ese tipo de alimentación. Ok, entonces, vamos a decir, eh, sustanciosas palabras, esto es un buen... Alimento. Un buen alimento, pero se recomienda que sea como un, un plus a la comida natural. Un suplemento, ¿no? Un suplemento, exacto, perdón, gracias maestro. Un suplemento, no un, no, no una dieta diaria. Lo recomendable es que fuera... No una dieta del 100%. Exacto, ayúdame, una dieta. Porque sí, es una dieta diaria, es que se recomienda de por vida, pero no al 100%. Como un suplemento, ¿no? Exactamente, es como si le pusiéramos un, bueno, no sé, un ejemplo, mi pechuga empanizada con mi ensalada. Entonces vamos a ponerle más ensalada que pollito, en mi casa, ¿no? Pero en ellas... Yo también debería. Pero en ellas es importante, las iguanas no comen ningún tipo de carne, no puyo, no pescado, no carne roja, tampoco nochebuena, ni tulipán, ni aguacate. Esas son las excepciones. Entonces, ¿qué alimentos frescos, como verduras y frutas, se recomienda darle de comer a nochebuena? Cuando son juveniles, de preferencia que sea calabaza. Calabacita. Si son muy juveniles, calabaza rallada sería lo ideal. Este, zanahoria también, igual rallada. Si llega a ser lo más común, papaya también pueden comerla sin problemas. Frutos blandos pueden comerlos sin problemas. Y una vez que vayan creciendo, de tamaño de la mordida, les vamos ya dando en cubitos, cuadritos o rodajas, dependiendo ya lo que ellos nos vayan aceptando en proporcional tamaño. Perfecto. Pues creo que hemos cumplido, a grandes rasgos, lo que necesitamos saber para poder tener a nuestras iguanas y nuestras camabinas de óptimas condiciones, ¿no, Iguanérico? Sí, creo que sí, creo que la información es bastante... Yo no sé quién me dio este cubro. ¿Completa? No, es bastante completa, bastante... Es básica y amplia para comenzar, ¿no? Exactamente. Para echarlo a andar y obviamente, si tienes una mascota de estas, pues irte empapando cada vez más y más para tenerla en máxima condición. Perfecto. Y algo importante, creo yo Mario, es que siempre trata de informarte con la iglesia. Exactamente. Pues Gaby, muchísimas gracias por toda la información. Y gracias a nuestros amigos de Solo para Mascotas, que nos hicieron la invitación para asistir a esta plática. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos, pues ya pudimos observar cómo se lleva a cabo todo lo necesario para tener una iguana. Todas las necesidades básicas que tenemos que tener para poder mantener a nuestro animal en áprimas condiciones. Si quieren ver otra parte de la información que nos dio nuestra amiga Gaby sobre todo lo relacionado a nuestras iguanas, pueden pasar al canal de nuestro amigo Erick. Pasen por favor, se los recomiendo. Muy, muy buen contenido. Invito a los que van a ir al canal de un Erick. Por favor, pasen ahí, Acuatecnológicos, de los Gaby, suscríbanse. Echen un ojito ahí, van a ver cosas interesantes. No olviden visitar a nuestros amigos de Todo para Mascotas. La verdad, muy buena tienda. Muchas gracias por visitarnos. Igual es Dani. Muchos gracias por visitarnos. Gracias, de nada. Y en verdad, espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, me pueden regalar un exquisito like. Se pueden suscribir. Y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima.